Voy a leer unas letras de un hombre que se respeta Se las voy a dedicar y me voy a entonar pa' empezar a cantarles El del business se le aprecia, es el patrón de esas tierras El señor de las tanquetas, su clave H9, el jefe adelante Le gusta la vida, recia, avanzando con firmeza Después de tanto sembrar, empezó a cosechar Hoy es hombre muy grande, varias envidias lo acechan Respeta a quien lo respeta, no le anden con chingaderas Solo es patronar y no van a salvarse Cuando se cumple el destino, nadie lo podrá cambiar Por eso siempre anda al tiro, formando el camino pa' poder andar Su familia y los amigos, lo que más le han de importar Siempre cuidando al equipo, que no haya descuidos, no pueden fallar Siempre mirando de frente, un brazo armado potente Y sin dañar a la gente, lo ocupa chingar pa' salir adelante No se debe ser corriente, ni secuestrar inocentes Mucho menos el robar, solamente atorar al que se lo merece Sus amigos son su gente, el H10 al pendiente El güero como un carnal, el choneca, si igual siempre andan al tirante Los Robertines alerta, todo el equipo se avienta Cuando se ocupa a jalar, preparados están, si se viene la guerra Para acabar de cantarles, saludos voy a mandar Al H2 que fue un padre, el que le enseñó lo que es trabajar Aunque no tiene su sangre, tiene toda su lealtad Jefe de todos los jefes, nunca de los nunca se me va a olvidar Música 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 Música